Hola, señores. Dictan tres meses de prisión contra urbano Dillon Baby. El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva con medida de coerción contra Steven Dillon S. Rata, mejor conocido como Dillon Troteado Baby, acusado de violencia física contra su madre. La medida deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo. Ahí vemos los tigres de él. ¿Tenemos la declaración? Vamos a escuchar. Lo que pasó hace ya como tres meses. Yo denuncié, me pusieron un orden de alejamiento, él llegaba a mi casa normal, nunca pasó nada después de eso. Todo fue normal. Él se tranquilo totalmente. Con una mujer que él tenía alrededor de él, que no quería verla al lado de él. Son unas mujeres peligrosas hasta ahora, porque con ellas fue que yo tuve el problema. Nunca me puso la mano. Hay un video por ahí que sale una señora, pero muy diferente a mí. Entonces, todo el mundo piensa que esos golpes fueron míos, pero a mí él nunca me puso un solo dedo, ni a ella tampoco. Se acusa de que él me dio golpe, pero nunca, y mis vecinos son testigos, que él a mí me puso la mano. Nunca tuve un golpe, nada. Y con la mamá siempre hubo una diferencia, porque algo pasó antes y él tenía esa cosa. Nadie puede decir que él se pone con ningún vecino, ni con nadie. Él siempre ha sido un muchacho tranquilo, bueno. Y sí pasaron unas situaciones, pero fueron con la chica que en ese tiempo pertenecían al equipo de él, pero ya, gracias a papá Dios, esa persona no está en el equipo. Y ella sí fue en la que agredieron. Bien, señora, ahí podemos ver las declaraciones tanto de la madre de Dillon Baby como de la abuela. Mi opinión corta, para dejar hablar de Angel, voy a hablar mucho en el otro. Mi opinión corta es esto, independientemente de todo, hablemos claro, Dillon Baby es alguien que, como dicen esto, era una cosa atropeada, o sea, coloquialmente Angel. Una persona que realmente necesita ayuda, que es un loco, un loco de verdad. Pero, y sabemos de que eso no debe de suceder. A la mujer no suele, a menos a tu propia madre. Y si fue así en este caso, que prueben, que la policía pruebe, pues tiene que pagar con todo el puesto de la ley, porque es una agresión. Ahora bien, de la otra carta de la moneda. Hemos visto a través de redes sociales, la fama que ha captado la atención de la madre de Dillon Baby junto a Cherie Scone. Creo que la mamá de Dillon Baby no debería de hablar de ejemplo, o, ¿cómo te digo?, usar de referencia a ella misma, o cosa, por las cosas que está haciendo. ¿Me explico? O sea, ¿cómo es que una madre va a estar haciendo ese tipo de cosas, como ella está haciendo con el Cherie? Así. O sea, son personas que, tú sabes, yo no juzgo a nadie. Pero que choca en donde ella quiere vender, como que ella es una madre bien, ella es una madre ejemplar, cuando no lo está haciendo. No le estoy quitando mérito, no le estoy quitando el hecho de que si pasó, que, por ejemplo, le agredía o algo, o palabras o discusiones, como mencionaba la abuela, no estoy, eso está mal, yo estoy de acuerdo que está mal, todo lo que le haya hecho a su mamá. Pero tampoco la mamá puede hablarme a mí de moral. Eso no es moral, lo que ella está haciendo en las redes sociales. Lo que ella fue a hablar, la vea, lo fue que le invitaron. No es la misma señora que yo estoy viendo ahora con Cherie, viviendo la vida alegre. Eso es lo que yo estoy promulgando. Es el tipo de madre que yo quiero ser y que me vean haciendo. Y realmente son cosas que se ven en barrios, yo he visto mucho eso. Son mujeres que tienen hijos a tempranidad, viven esa vida y continúan viviéndolas con sus hijos grandes, que creen que son muchachas todavía, que pueden seguir esa vida. Pero no me choca de que ella venga a hablar de moral o de ejemplo, de cosas a través de la cámara, cuando ella detrás de eso no está haciendo nada, sino totalmente lo contrario. Pero esperemos bien, ellos dicen que no, de que nunca hubo agresión física, tanto a la abuela como a la madre. Exactamente. Pero vamos a ver si se van a esclarecer todos estos problemas. Mira, en este país, desde los tiempos de Balaguer y Trujillo, había régimen de consecuencias. Luego de que esas personas desaparecieron, aquí eso se terminó, ¿entiendes? La libre presión y todo eso, la lucha de los derechos humanos, todo eso hizo que... ¿Cómo fue lo que yo dije ahora mismo? ¿Del qué? Ya no sé. Se te fue. Eso de cuando tú haces algo que te... Ya, se me fue la palabra. Pero continúa, ya llega. Eso de que aquí, por ejemplo, usted hace una cosa y después hace otra y como que no... Régimen de consecuencias. O sea, aquí no hay régimen de consecuencias. O sea, aquí no hay un castigo de así. Por ejemplo, esa señora que está bien, es eso que hicieron con el Loebi, está bien, está preso. ¿Por qué? Porque ellos quieren poner de relajo a la justicia. Usted no puede venir a ponerme una querella de que fulano lo agregó y después ven y diga con su carita linda que él no hizo nada. Ella también tiene que estar presa. O sea, lo que quería decir con lo que empecé al principio es que a esa señora también, pues la traerá, usted pone de relajo a la justicia que él me agredió y después de que no me agredió, pues venga también usted presa por poner de relajo a la justicia. Pues nosotros somos relajo. ¿Entiendes? Entonces, ellos después que se arreglaron, ahora ellos quieren ponerlo como el más santo. La pobre doña, que lamentablemente, verdad, siempre la mamá y las abuelas son así, a veces no entienden lo que quieren defender a sus hijos y a su nieto. Y la gente de su barrio que lo tienen como un santo, pero este pana no es un santo, este pana andaba con pistola en mano, haciendo y deshaciendo. Ese pana, en muchos videos, subió arma, que ni yo la, yo no sé mucho de armas, pero subió arma de alto calibre, ¿me entiendes? Cosas ilegales. Y todo eso es tu paciente que él se mete, ¿tú me entiendes? Así, público. Atracó gente también. Entonces, aparte de lo que detonó, que fue supuestamente la agresión, él está preso, iba a ligar a su par de meses y le van a buscar, y a él fácilmente le buscan un caso para trancarle un tiempo, porque andaba deshaciendo de talento, tenía la vaina de la gente, ¿verdad? La gente lo estaba siguiendo, lo estaba consumiendo, pero lamentablemente su comportamiento dañó todo. Y lamentablemente ya le llegó su tiempo y rápido que le llegó, porque no duró ni meses, no tiene ni cinco meses sonando y ya cayó preso, ¿me entiendes? Tres meses de medida de cohesión, hacer cumplir de Najayo, ahora, ahora, cuando viene a ver de ahí le buscan otro caso, o sea, que tiene su querella por varias cosas y ahí está la familia ya, después que pusieron la querella, ahora ellos son, que Dillon no ha hecho nada, no, ya usted lo acusó, sea que usted lo haya acusado, llena de odio con él al principio, y vale, y le puso sospeita la cosa, pero ya usted puso de relajo a la justicia, ya la justicia, ¿me entiendes? a tu trabajo, entonces si la justicia no lo agarra, dicen que no trabajan, entonces, ¿me entiendes? que no están haciendo nada, entonces no podemos poner de relajo a la gente, ni en el ministerio público, ni nada, esa mujer tiene, está preso una ratrera, y tú sabes lo que hizo ella, después de irse, le dice, realmente yo te voy a explicar, ella le está cogiendo cuarto a su tigre, para eso, para eso tú sabes que los altitas aquí, si no es con un sonido chicle, así tan 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 pari, porque es un sonido pariguayo, tú me entiendes, de que estoy con la mamá, tú sabes que era un baby, un baby, uno de los chamaquitos que está en el momento, por el sonido y vaina, eso da un rey, tú ves que está al talofo, que lo llevo, que lo escuché, que estaba arrepentido, de haberlo hecho, entonces, eso, eso, eso da un rating, ellos le pagan, ellos le pagan algo a ella, para que ella se haga diciendo, que tal, que tal, que tal, que tal, que con el cherry, me di cuenta, porque cuando, cuando dijero bésense, ellos no se besaron, tú me entiendes, obviamente ya sabemos que algo actuado, tú me entiendes, eso video me dan, que algo actuado, buena cosa, ella sí, eso algo actuado, porque ella los tigres, como ella le coge, ella le coge, le coge su par de pesos, para que ella, salga en esos videos, y que si yo estoy mandando un fulano, papá, de lo que tienen que venir a pie, señores, este país, este país, tú oí de todo, aquí, la gente, el chacho, el deseo de pertenecer, poner, el debia de variar, esa gente así, de, esos reales, que ahora que quieren, se dedique famosos, ya tú sabes, pero vamos a ver las declaraciones, que más va a pasar en este caso, que más va a pasar en este caso,